hola qué tal cómo está toda mi gente de las redes sociales de parte de su amigo carlos pizarro les mandamos un cordial saludo y pues bueno pues esta tarde estamos entregando esta preciosa ramona una besita de paquete la rebel la rebel gt y pues bueno vamos a unas preguntas a nuestro cliente que por tercera ocasión compro vehículo con nosotros y después que nos diga cómo fue su experiencia el día de hoy qué tal cómo está señor taylor cuéntanos la entrevista y muy contento de la tercera es el cargo que me llevo de aquí una experiencia muy rápido de 2 de la tarde ya me estoy en los carros 6 de la tarde muy rápido y súper recomendable gracias carlos por la paciencia y toda la ayuda para seleccionar un buen vehículo no no pues muchas gracias muchas felicidades para ustedes para su familia sabemos que venían querrán comprar otro vehículo un poquito más amplio más este con un poquito más de espacio y éste la señora hasta que nos puede decir contenta se va a contar excelente que el consejo le de esas personas que andan empezando a comprar vehículos y que nos ven por las redes sociales pero no se animan a venir a decirle a ustedes que no lo duden dos o tres veces y vengan a lo seguro porque van a salir en casa 100% seguro confiable mismo que todo el servicio en español pero todavía tiene miedo muchas gracias y pues bueno pues nos quedamos con otro testimonio más aquí con carlos pizarro el doctor del crédito acuérdense que estamos 19 75 en las instalaciones de don way ford mándanos un mensajito de facebook o de whatsapp también por ahí les vamos a responder y así ustedes van a ser manejando su vehículo lo más pronto posible muchas gracias los espero pronto aquí amigos que Dios me lo bendiga chao chao